Y un cariñito a esos amores lindos, amores inolvidables Hoy tengo un sentimiento encontrado, no te había buscado Y llegaste tú, para alejarme toda la vida Mujer consentida, tan llena de luz Amor que deporta un sentimiento, abrazos y besos que me hacen soñar Un canto que me eleva hasta el cielo, hoy por ti yo muero bajo tu mirar Eres mi todo entre la nada, de la tristeza mi alegría El sentimiento que hoy me embarga, el fuego en mi ceniza fría El renacer de mis mañanas, la melodía de mis canciones La luna que en su noche clara, hace suspirar corazones Y eres tú la brisa que refresca, la mañana cargada de penas El trinar de la ve que despierta, la esperanza que en su sala lleva Yo no sé cómo agradecerte, de encontrarte, de quitarme cadenas Solo sé que llevas en tu vientre, el amor que se mete en mis penas Eres tú la mujer que me inspira, cantarle a la vida y cantarle al amor Feliz soy si tus ojos me miran, linda consentida de mi corazón Eres tú la brisa que refresca, la mañana cargada de penas El trinar de la ve que despierta, la esperanza que en su sala lleva Oye guapa, con todo mi cariño para ti Y yo Vivian, Gloria Morales, los amores de mi vida Contigo yo encuentro a su ciego, mi universo entero ha vuelto a nacer No imaginé tenerte a mi lado, pero te has clavado en todo mi ser Cesaron las gotas de llanto, el ave y su canto alegre voló El nido ya no se encuentra solo, y el jardín de hinojos también floreció Eres mi invierno en primavera, y del verano el otoño El manantial que hoy alimenta, el bienestar de mi retoño Eres mi todo entre la nada, de la tristeza mi alegría El sentimiento que hoy me embarga, el fuego en mi ceniza fría Eres tú la brisa que refresca, la mañana cargada de penas El trinar de la vez que despierta, la esperanza que en su sala lleva Yo no sé cómo agradecerte, de encontrarte y quitarme cadenas Solo sé que llevas en tu vientre, el amor que se mete en mis venas Eres tú la mujer que me inspira, cantarle a la vida y cantarle al amor Feliz soy si tus ojos me miran, linda consentida de mi corazón Eres tú la brisa que refresca, la mañana cargada de penas El trinar de la vez que despierta, la esperanza que en su sala lleva